La representación de nuevas figuras que hacen parte de esta delegación nacional obtuvieron 21 medallas, 6 doradas, 7 de plata y 8 de bronce en 10 disciplinas deportivas. Terminó nuestra participación en los Juegos Suramericanos, como Valle tuvimos la oportunidad de aportar 21 medallas a la delegación de Colombia. En este sentido, lo que pudimos nosotros evidenciar es que las disciplinas de combate vienen siendo nuestra gran fortaleza en el Valle del Cauca. Deportistas que vienen trabajando con disciplina y talento, ganándose estos espacios en la Selección Colombia y preparándose para los próximos Juegos Nacionales. Medalla de oro, Andrés Felipe Riasco, lucha libre, Samuel Londoño, lucha grecorromana, Manuela Crespo, judo, John Tascón, patinaje de carreras, Lauren Sofía Estrada, levantamiento de pesas. Eso fue un todos contra todos, porque éramos cinco. Fue muy feliz, la final estuvo durita. Me sentía muy nerviosa, pero ya que quedé campeona, me siento muy orgullosa porque vengo haciendo un trabajo muy fuerte. Medalla de plata, María Camila Ramírez, lucha, Santiago Espina, karate, Juan José Pino, patinaje artístico, Karen Agudelo, judo, Juan David Montaño, atletismo, Yerlin Quiñones, botseo, Juan Sebastián Escarpeta, atletismo. La prueba muy buena, para esto habíamos entrenado, para esto hicimos una buena preparación junto a los profes. Medalla de bronce, Geraldine Mejía, patinaje artístico, María Paula Muñoz, patinaje artístico, Santiago Chicaiza, lucha, Karol Carmona, Ana Céspedes y Carla Porto Carreño, rugby, Ingrid Chocó, judo, Paola Loboa, atletismo, Isad Camayo, es grisma, Sergio Garces, es grisma. Cabe anotar que el Valle del Cauca tuvo un aporte de 35 atletas en esta delegación cafetera vinculados al programa Valle Oro Puro.